Y así mismo papito, eso es lo que yo estoy diciendo Tú le tienes que enseñar a las dos mamas huevos Cómo es que va la vaina, tú sabes Porque ellos se pasan hablando mierda Cómo es que va la vaina, tú sabes Tú le tienes que enseñar a las dos mamas huevos Cómo es que va la vaina, tú sabes Cómo es que va la vaina, tú sabes Y así mismo papito, eso es lo que yo estoy diciendo Tú le tienes que enseñar a las dos mamas huevos Cómo es que va la vaina, tú sabes Porque ellos se pasan hablando mierda Con mamas huevos Tú le tienes que enseñar a las dos mamas huevos Tú le tienes que enseñar a las dos mamas huevos Tú le tienes que enseñar a las dos mamas huevos Tú le tienes que enseñar a las dos mamas huevos Tú le tienes que enseñar a las dos mamas huevos Gracias por ver el video.